La carrera complicada para mí Cuando estaba administrando un poco el auto para atacar sobre el final Un humo, creo que venía del pontón Me llenó el auto de humo y perdí mucho ahí respecto a la punta Y bueno, después con un buen ritmo y poniendo todo lo que tenía Me pude acercar y bueno, sobre el final presionar a Marcos Creo que si no hubiese pasado lo del humo Hubiese podido pelear un par de vueltas más Además tuve que quemar todo el auto para llegarle Y una vez ahí quemar para poder pasarlo Pero bueno, nada, contento con lo que he hecho